Alarma El ritmo fatal La bomba Alarma Bomba La potencia musical Venga bailando Venga bailando Venga bailando Venga bailando Escribimos la canción Que sale del corazón Es música pa' cantar Es música pa' bailar Y no vale de bailar Vamos a seguir ¡Fuego y cálmela! ¡Fuego y cálmela! ¡Eso! ¡Fuego y cálmela! ¡Fuego y cálmela! ¡Fuego y cálmela! ¡Gracias! 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 Música pa' cantar De la música pa' bailar Y no parece bailar vamos a seguir ¡Vaya! ¡La pongo a hacer ritmo! Bolero o disco o cumbia Osasa, merengue o rock and roll Son ritmos que todos bailan Escribo esta canción que sale del corazón Porque los países son hermanos El merengue que esté aquí, la samba del Brasil Y el flamenco que viene de España Es música pa' cantar, es música pa' bailar Y no parece bailar, vamos a seguir Que sigan bailando Que sigan bailando Suban la radio Que suban la radio Que suban la radio Despierde al vecino Despierde al vecino Suena el lopito 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 Hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave, hagan la clave Que hagan la clave, que hagan la clave Vaya, las palabras al ritmo Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Escribo esta canción, que sale del corazón Es música pa' cantar, es música pa' bailar Y no parece bailar, vamos a seguir ¡Eso! Sigan bailando, sigan bailando En el 2012, a otro minuto ¡Fuego y caldera! ¡Agua! 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 Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada ¡Fuego y caldera! ¿Qué me estoy quedando? ¡Fuego y caldera! ¿Qué me estoy quedando? ¡Fuego y caldera! ¡Oye! ¡Qué me estoy quedando! ¡Grita mi negra! ¡Qué me estoy quedando! ¡Ay, ay, ay! Y este es el pasito Ay, 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 pura vina, vina, compa Mi morena tiene un fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada En fuego hay candela Que me estoy quemando En fuego hay candela Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Atención Con pasos reboblados a la derecha Juego hay candela Juego hay candela Eso Juego hay candela 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 ¿Por qué no me dejas yo ser mujer? ¿Será que a ti te gusta de tu fe? ¿Ay, por qué no me dejas yo ser mujer? ¿Será que a ti te gusta de Merecumbe? Me dice que es labroso y yo no sé por qué ¿Será Merecumbe que yo soy labroso? Tú me dices, negrito, ni si te lo recuerdo, no me abandono Si te deja, no se cae, si te gusta de Merecumbe Tú me dices, negrito, ni si te lo recuerdo, no me abandono Si te deja, no se cae, si te gusta de Merecumbe ¡Oh, oh, oh! Te vas, y yo sé que vas a morrer ¿Por qué a ti te gusta de Merecumbe? Ahí te vas, y yo sé que vas a morrer ¿Por qué a ti te gusta de Merecumbe? Me dice que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que a Merecumbe que yo soy labroso? Tú me dices, negrito, ni si te lo recuerdo, no me abandono Si te deja, no se cae, si te gusta de Merecumbe Merecumbe Ya era Porque somos así, San Guerra en Morena Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelvo a hablar El corazón se me para y me hace tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, 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 tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vuelvo a mirar El corazón se me para y me hace tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ay, que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Ay, que tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Porque estamos así Que eres joven ahora Música Micaela 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 Música 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 Macorina Música 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 Tocó la paga media, apágame la vela, María Pero que apágame la vela, María Para terminar la polvía me voy a meter a la guardia Un poco en la pico, un poco en la porna Apágame la vela, María Ay, apágame la vela, María Pero quítame esa vela, María Apágame la vela, pero que quítame esa vela Apágame la vela, pero que quítamela 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 Si el mar tuviera tequila, si los ríos tuvieran ron Rudo y amanecido, pero no dejo el agua ardiente Rudo y amanecido El ambiente navideño se siente El diario de un rudo Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedor Ahí vengo crudito y amanecido Rudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Rudo y amanecido Rudo permanente Pero no dejo el agua ardiente La cruda me va a matar Pero me tomo todo el mar No hay una vida tranquila Acabando con el tequila Mujeriego y amanecido Voy a beberme el mar y el río Engranado, engranado para la cruda el vino helado Engranado, engranado para la cruda el vino helado Si el mar tuviera tequila, 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 tequila y los ríos tuvieran ron Rudo y amanecido Pero no dejo el agua ardiente Rudo y amanecido Señores voy a contarles Señores voy a contarles Ay, 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 ay Señores voy a contarle, señores voy a contarle la historia de mi lorita Que si vamos del vecino, buscando un gallito vino de tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando, ven acá gallito vino y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció, que lorito tan bonito y en esta bonacató Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Y ese lorito parece que será del vecino de Valdemar Y el papaloro decía, y el papaloro decía, aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia, si yo soy de otra familia Porque se parece al gallo Y el lorito le decía, papá porque te incomoda Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Es que el galleta de moda, hoy mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo lo que mala y tomó Cuando vio al lorito nuevo en la forma que cantó Señores voy a contarle, señores voy a contarle Señores voy a contarle Y ya bailando, y ya bailando, quiero bailar Viva bailando, y ya bailando Y escribo nuestra canción que sale del corazón Hijo maya Es música para cantar, es música para bailar Y dos partes bailar vamos a seguir Fuego y cándida, fuego y cándida 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 La potencia musical